16 años de trabajo de la Unidad Militar de Emergencias en docenas de catástrofes, de problemas de los últimos años, su trabajo ha sido fundamental. Pero si le echamos la vista atrás, hay que recordar que el PP llegó a tacharlo de inconstitucional. Llegaron a decir que su trabajo contra los desastres naturales no correspondía con la misión fundamental que recoge la Constitución para las Fuerzas Armadas. Llegaron ante una segregación permanente de una parte importante de nuestras Fuerzas Armadas para tareas de protección civil, importantísimas sin duda, pero que no tienen nada que ver con la defensa razón de ser de las Fuerzas Armadas. Tiene incluso dudosamente, dudoso encaje en el artículo 8 de nuestra Constitución. La UME inconstitucional. El PP llegó a esa idea, a su programa electoral, el de 2008, ahí lo ven. Aseguraban que tenía un controvertido enclaje legal. Lo ven ahí tan chiquitito que no sé si lo ven en casa. Llegaron a acusar a Zapatero de haber paralizado el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Iniciativas costosas y pintorescas como la Unidad Militar de Emergencias, ni más ni menos una unidad militar con nivel de brigada del ejército y que, más allá de algunas intervenciones contra incendios este verano, permanece ignota para los españoles, algo para desfilar el 12 de octubre. Arsenio Fernández de Mesa, que luego, por cierto, fue director general de la Guardia Civil, llegó a calificar a la UME de un despilfarro y un capricho faraónico de Zapatero. La Unidad Militar de Emergencias se convierte en referente internacional para países como Estados Unidos, Francia, Brasil o Japón. La Unidad Militar de Emergencias